Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Lúñez Saúñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo cuatro ejercicios de la primera ley de Mendel, pero para poder resolver cualquier ejercicio de la ley de Mendel tenemos que conocer la teoría que es muy muy importante, sobre todo el lenguaje que se maneja. Jóvenes, en la herencia mendeliana tenemos que conocer el concepto de alelo. Dice así, los alelos son las distintas maneras que pueden adoptar un gen. Nosotros podemos encontrar alelos dominantes como también alelos recesivos. Los alelos dominantes son aquellos que generalmente se van a expresar. Y como se expresan, estos se van a representar con letras mayúsculas. Por ejemplo, A, B, C, D con mayúscula. En cambio, los alelos recesivos son aquellos que se expresan sólo cuando están en pares. Y como son recesivos, se van a representar con letras mayúsculas. A, B, C, D y cualquier otra letra, pero en minúscula. Ahora, el genotipo viene a ser la constitución genética de un individuo. Quiere decir, el conjunto de alelos. Nosotros vamos a tener tres formas de genotipos. Vamos a tener homocigote dominante, como también homocigoto recesivo, y luego heterocigoto. Entonces, un homocigoto dominante es aquel que presenta dos alelos iguales, pero dominantes. Puede ser A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B mayúscula, C mayúscula con C mayúscula, D mayúscula con D mayúscula. Este es un homocigote dominante. Pero si existen homocigotes dominantes, también existen homocigotos recesivos. Estos están en pares y siempre van a estar con letras minúsculas. Siempre en par. Ya jóvenes, tenemos A, A, B, B, C, C, D, D, pero los dos en minúscula. Y luego tenemos los heterocigotos, que también son conocidos como híbridos. Pueden ser estos monohíbridos o dihíbridos. Todo heterocigoto va a presentar un alelo dominante y un alelo recesivo. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Y así sucesivamente. Ahora, el fenotipo es la expresión del gen. Un fenotipo puede ser el color de la flor, puede ser el tallo de la planta, puede ser también la estatura de una persona, el color de los ojos, etc. Es decir, todos los rasgos que nosotros podemos observar o percibir. Eso es el fenotipo. Para poder resolver ejercicios de Mendel, tenemos que ver los caracteres dominantes y los caracteres recesivos que Mendel encontró. Entonces, como carácter dominante, Mendel encontró en la longitud del tallo que el tallo alto es dominante sobre el tallo corto. En el color de la semilla, Mendel encuentra que el color amarillo es dominante sobre el color verde. También en la forma de la semilla, Mendel descubre que el borde liso es dominante sobre el borde rugoso. En el color de la flor, Mendel descubre que el color púrpura es dominante sobre el blanco. Bien, ¿qué significa todo esto, jóvenes? Que si es dominante, significa que presenta alelos dominantes. ¿Por qué? Porque el alelo dominante es el que se expresa. Si tenemos una planta de tallo alto, esta planta de tallo alto puede ser homocigoto dominante como también heterocigoto. ¿Por qué? Porque si tenemos dos alelos, el que se expresa es el dominante. En el caso del tallo corto, al ser recesivo, entonces se va a representar solo con dos alelos recesivos, porque es la única forma en la cual se va a manifestar el carácter recesivo. Mijores, entonces viendo esto y a la parte teórica, pasemos a la resolución de los ejercicios. Por ejemplo, en la pregunta número uno nos dice, se cruza un guisante de tallo alto heterocigoto con uno de tallo bajo. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Si nos dice de tallo alto heterocigoto, entonces el primero es de este modo. Listo. ¿Y se va a cruzar con quién? Se va a cruzar con uno de tallo bajo. Jóvenes, si es de tallo bajo, necesariamente va a presentar alelos recesivos. Si presenta alelos recesivos, entonces se va a expresar así. Listo. Nada más. Luego nos preguntan, ¿determinar el porcentaje de plantas de tallo bajo en la nueva descendencia? Entonces, para esto tenemos que trabajar con el tablero de Punet. Nosotros vamos a dividir a la mitad la carga genética. Quiere decir que vamos a obtener acá un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso lo ponemos acá un costadito. Alelo dominante, alelo recesivo. Y estos dos alelos recesivos los ponemos aquí arribita. Muy bien. Y empezamos a hacer el cruce. Primero, alelo dominante y alelo recesivo. Ah, se forma un heterocigoto. Alelo dominante, alelo recesivo, se forma otro heterocigoto. Y acá vamos a multiplicar y que haría homocigoto recesivo. Y acá también homocigoto recesivo. Veamos a lo que nos preguntan. Dice, determine el porcentaje de plantas de tallo bajo en la nueva descendencia. Entonces, hay que interpretar el cuadro. En este cuadro vamos a encontrar cuatro probabilidades. Entonces, vamos a ver. El primero es heterocigoto. Si es heterocigoto, se va a expresar sólo el alelo dominante. Por lo tanto, este es de tallo alto. El segundo también es un heterocigoto. Por lo tanto, se va a expresar sólo el tallo alto. En el tercero y en el cuarto, vamos a tener acá homocigoto recesivo. Y esto significa que sólo se van a expresar este carácter. Tallo bajo, tallo bajo. Muy bien. La pregunta dice, el porcentaje de plantas de tallo bajo. Y de tallo bajo es justamente estos dos. Uno y dos. Si estos cuatro me representan el 100%, cada uno me va a representar el 25%. 25% más 25%, entonces nos sale el 50%. ¿Qué significa? Que el 50% de la nueva descendencia es de tallo bajo. Veamos ahora la pregunta número dos. Dice, se cruzan dos arvejas de flores púrpuras heterocigoto. Heterocigoto. Ah, por favor, si es heterocigoto, entonces va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Ambos van a tener un alelo dominante y otro alelo recesivo. Luego dice, determine el porcentaje de plantas con flores blancas en la nueva descendencia. Mendes nos dice que el alelo para la flor púrpura es dominante y el alelo para la flor blanca es recesiva. Primero vayamos a poner este genotipo en el tablero de Punet. Primero vamos a poner el alelo dominante y luego el alelo recesivo. Listo. Igualito acá. El alelo dominante y el alelo recesivo. Y ahora hacemos el cruce. Entonces, alelo dominante, alelo dominante, nos sale homocigoto dominante. Alelo dominante con alelo recesivo, nos sale heterocigoto. En el otro lado, en el tercer cuadrito, alelo recesivo, alelo dominante, primero se pone el dominante y luego recesivo, heterocigoto. Y finalmente, alelo recesivo con alelo recesivo, nos sale homocigoto recesivo. ¿Qué dice la teoría? Cuando tenemos dos alelos, se expresa el alelo dominante. Entonces, vayamos a ver el color de las flores que han salido. A ver, el primero, tenemos dos alelos dominantes. Por lo tanto, este es flor púrpura. Luego, el segundo, tenemos alelo dominante y alelo recesivo. Alelo dominante para flor púrpura y alelo recesivo para flor blanca. Si están ambos juntos, se expresa el dominante. Por lo tanto, esta flor púrpura. La siguiente también va a ser púrpura. ¿Por qué? Porque se expresa el alelo dominante. Y finalmente, si tenemos dos alelos recesivos, se va a expresar el carácter recesivo. El carácter recesivo es flor blanca. Y a nosotros, nos están preguntando, determine el porcentaje de plantas con flores blancas. Ah, nos están pidiendo solamente ellos. Si nos piden solamente ellos y estos cuatro representan el 100%, entonces uno solo es el 25%. clave, la letra D. En la pregunta número tres, chicos, dice, si el color verde de los ojos es recesivo y el color marrón es dominante, determine cuántos gatitos nacerían con los ojos verdes si sus padres tienen ojos marrones heterocigotos y tuvieron ocho gatitos. ¡Wow! ¡Qué fenomenal! Entonces, dice que los padres son heterocigotos. Allá, si son heterocigotos, ambos van a presentar un alelo dominante y un alelo recesivo. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, vamos a cruzar. Recuerda que el alelo dominante es para el color marrón de los ojos y el alelo recesivo para el color verde de los ojos. Allá vamos a poner cada alelo en el cuadrito. Sería primero para el padre, o primero para la madre, alelo dominante, alelo recesivo. Luego para el padre, alelo dominante y alelo recesivo. Hacemos el cruce nuevamente. Pues ahora acá sale homocigoto dominante, sale heterocigoto, heterocigoto y homocigoto. Ahí acá sale homocigoto recesivo. Ahora veamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden cuántos gatitos nacerían con ojos verdes. Nos piden gatitos con ojos verdes. Ajá. ¿De cuántos gatitos? De ocho gatitos. Significa que estos cuatro cuadritos me representan ocho gatitos. Vayamos a ver el fenotipo. Si tiene alelo dominante, alelo dominante, se expresa el dominante. Este es marrón. Ojos marrones. Este otro es heterocigoto. Se expresa el dominante. Ojos marrón. Acá heterocigoto. Se expresa solamente el dominante. Marrón. Y acá tenemos homocigoto recesivo. Se va a expresar el alelo recesivo. Por lo tanto, ojo verde. Listo. Nos preguntan cuántos gatitos nacen con ojos de color verde si tiene ocho gatitos. Jóvenes, si tiene ocho gatitos y tenemos cuatro cuadritos, ocho entre cuatro, dos. Significa que cada cuadrito me representa dos gatitos. Como nos piden solamente de ojos verdes, entonces vamos a ver acá. Esto sería nuestra respuesta. ¿Cuántos? Dos gatitos con ojos de color verde. Muy bien, jóvenes. Vayamos al último ejercicio que nos dice, bueno, al cruzar monohíbridos, es decir, heterocigotos. Ah, vamos a cruzar heterocigotos. Ya estamos. Vamos a cruzar heterocigotos. Para la altura del tallo. Ah, entonces el alelo dominante va a representar al tallo alto y el alelo recesivo al tallo bajo. Luego dice, se obtiene una descendencia de 600 individuos. ¿Cuántos se espera que presenten el tallo alto? Ah, entonces vamos a poner acá primero los alelos para la primera planta. Sería alelo dominante, alelo recesivo. Para la segunda planta, alelo dominante, alelo recesivo. Hacemos el cruce y va a quedar así. Homocigoto dominante, heterocigoto. Acá también sale heterocigoto y acá homocigoto recesivo. Nos preguntan cuántos se esperan que presenten tallo alto. Joder, para que sea tallo alto, necesariamente tiene que tener un alelo dominante. Y acá vemos, acá sale tallo alto. El otro también. ¿Por qué? Porque tenemos alelo dominante y alelo recesivo. Se expresa el dominante tallo alto. Y acá también va a ser tallo alto. Y el último es tallo bajo. Luego nos dice, ¿cuántos individuos nacen de tallo alto? Si son 600. Entonces, 600 entre 4 nos sale 150. A nosotros nos piden plantas de tallo alto. Entonces, vamos a ver acá. 1, 2 y 3. Entonces sería 3 por, cada uno me representa 150. 3 por 150 nos va a salir finalmente 450 de tallo alto. Muy bien, jóvenes. El día de hoy hemos visto ejercicios de la primera ley de Mende. Esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.